Hacia la 1 y 30 de la tarde de este jueves, la tranquilidad del barrio Versalles en la Comuna 5 de la ciudad se interrumpió en el momento en el que se registró un atentado con arma de fuego. En el hecho resultó herido un hombre de 33 años de edad y una menor de 14. Los hechos ocurrieron en la calle 56 del barrio Versalles. Según información suministrada, en el sector se escucharon más de cinco disparos. El hombre de 33 años y la menor de 14 rápidamente fueron remitidos al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde se conoce que se encuentran estables. En el lugar del hecho hicieron presencia unidades de la Policía Nacional, así como del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes adelantan labores de vecindario para dar con los responsables de este hecho criminal. En el barrio Versalles, de la Comuna 5 de Barranca Bermeja, resultan lesionados con armas de juego un hombre de 33 años y un adolescente de 14 años de edad, los cuales se encontraban dentro de su residencia, cuando un sujeto, sin mediar palabra, les dispara desde la reja de la puerta principal. Los lesionados fueron trasladados al centro asistencial, donde se les brindó la atención médica y en este momento se encuentran estables. Nos encontramos en articulación con el Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía, recolectando elementos, materiales probatorios y evidencia física, así como información que nos permita identificar, individualizar y capturar a los actores materiales de este hecho. Rechazamos contundentemente este tipo de actos criminales que afectan la integridad de nuestros ciudadanos, en especial la de nuestros niños, niñas y adolescentes. Durante esta semana ya han resultado tres personas heridas por arma de fuego, pues este miércoles también se registró un atentado donde un joven resultó herido en el barrio 20 de agosto.